Yeah, Frankie Zully, monstruo, Boston Bobby, jaja, todo el mundo es new. Si tú supieras, pa' la bellaquera, que en tu cuarto yo hice ayer. Dos tiros me diera, pero si pudiera, yo lo volvería a hacer. Dándote lo tuyo, vaca pelo, eso hace que tu huevo le den celo. Dándote lo tuyo, vaca pelo, eso hace que a tu huevo le den celo. Yo tengo ese pasto que tú quieres fumar, traje lo que te gusta. Tengo cuatro onzas de ese pasto espacial, que te saca de ruta. Dándote lo tuyo, vaca pelo, eso hace que tu huevo le den celo. Dándote lo tuyo, vaca pelo, eso hace que a tu huevo le den celo. Ah, a ella le gusta, le gusta. Si no es a capella, ella se frustra, se frustra. Me gustan blancas con el culo grande, ready pa' el tierro. Zully tiene hambre, baby, yo soy un perro. Tengo una shorty, la más que quiero. Una bellaca con Guillem modelo. Media gueto se hace trenzas en el pelo, siempre se las empuño y le doy a fuego a fuego. Mi gato es psycho, se derrite mi boca como el a dos paico. Cuando le doy con la lengua por fuera a lo Michael, el mundo mío es lo que ella conoce. La conocí capeando el libre en Ponce. Anda engancha conmigo desde entonces. Una piche, no existe nadie quien le expose. Pero va toda conmigo como se supone. Mela como siempre, ella sin condones. No le gusta el chocolate y se fuma las flores. Conmigo siempre arrebatada, nunca pide más. Esperando a que llegue la casa y en la cama la aparta. Me dice que me extraña, siempre le hago falta. Yo tengo ese pasto que tú quieres fumar. Traje lo que te gusta. Tengo cuatro onzas de ese pasto espacial. Que te saca de ruta. Mándote lo tuyo, guacapelo. Eso hace que tu huevo le den celo. Dándote lo tuyo, guacapelo. Eso hace que tu huevo le den celo. Si tú supieras que su vez primera fue en la escuela. Escuchando el empitri de acapella. Teníamos una sola hora para chingar. Yo quería grabarle y darle finger, finger, finger. Yo de colegio, ella de la high. Al mediodía me da una rai, velando a su pay. Un día de esos nos pilló la mai. A la nota, bye, bye. Adiós que te lo voy a poner tonight. Enamorame, bella. El traje chiquito, qué lindo te queda. Me encanta cuando te toqueteas y juegas. La mente me vuela, la lengua me la enreda. Enamorame, bella. El traje chiquito, qué lindo te queda. Me encanta cuando te toqueteas y juegas. La mente me la vuela, la lengua me la enreda. Yeah, yeah, Boston, Boston, Boston Bobby. Zully, Zully, yeah, yeah, yeah. Boston, Boston, yeah, yeah, Zully, Zully. Yeah, 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 uh, uh, uh. Yeah, 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 uh, uh. I knew. Gracias.